Bienvenido a la Puerta de la Fe Un programa traído por el Ministerio de los Pastores Hernández de Templo Cristiano Aposento Alto Una iglesia en la palabra y el espíritu A continuación dejo con ustedes a nuestro pastor Rafael Hernández Vamos a ir a Romanos capítulo 12 hermanos Gracias Padre Vamos a, en esta tarde vamos a ver Gloria a Dios, aleluya La palabra de Dios en relación Gloria a Dios, aleluya de nuestra alma Amén hermanos Hemos estado, esta semana tuvimos un buen tiempo con los muchachos Con los teen ellos Tuvimos 10 horas de estudio hermano Una hambre que tenían estos niños Por la palabra de Dios Y el Señor puso este, en mi corazón hablarles, decirles algo que este, anteriormente no, he enseñado acerca de la mente Pero esta semana el Señor me dio una ilustración, un ejemplo para ellos Gloria a Dios, aleluya Respecto a, a este, a nuestra alma Y vamos a ver en esta mañana esta parte de nosotros, amén Voy a pedir a nuestro hermano Salomón Si va, va si me traes hijo la, las ilustraciones que tenemos de espíritu, alma y cuerpo Ya, lo estoy, thank you Que a veces, lo vemos en Romanos capítulo 12, versículo 2, amén Y vamos a ver, gloria a Dios, aleluya Nuestra, nuestra parte almática en esta tarde, en este día Amén hermanos Lo que el Señor ponía en mi corazón es que La victoria o la derrota se va a definir, se va a definir en una área de nuestras vidas Y se va a definir hermano, en nuestra alma Ahora que es nuestra alma Nuestra alma es nuestra mente Nuestros pensamientos Que quiere decir nuestros pensamientos Nuestras emociones Nuestros sentimientos Amén Y nuestra voluntad Estas tres cosas Pensamientos Emociones Sentimientos Que están en la misma categoría Sentimientos y emociones Y voluntad Estas tres cosas Pensamientos Emociones Y voluntad Todo esto tiene que ver con nuestra alma Con nuestra mente Nuestra mente hermano Nuestra alma Gloria a Dios A él y aquí El hermano me trajo este Vamos a Tráigase Tráigase esa silla hermano Voy a ponerlos aquí Porque he encontrado que muchas veces Con la ilustración No utilizo mucho Mucho No predico Ni enseño mucho Así Tráigase otras dos sillas Hijo Por favor Pero Pero Muchas veces ayuda esto A las personas Pésame los hermanos Solo yo le sé a este Transformes Esto Póngala así como está Este hermano Gracias So Vemos Gloria a Dios Aleluya La palabra de Dios En el libro de Romanos Capítulo 12 Versículo 2 Lo tiene hermano Vamos a leerlo Y luego nos introducimos Con esto Amén Dice la palabra de Dios No os conforméis A este siglo O a este mundo O a este sistema Que quiere decir No os conforméis Es Very simple Muy simple Ha escuchado Cuando el mundo está yendo En una dirección Amén Y las personas dicen Bueno pero es que ya Todos lo hacen Es lo que Esto nos está queriendo decir No te adaptes No te amoldes No te conformes No te amoldes A la dirección En que los demás Están yendo Por ejemplo Ahorita en el tiempo presente El hecho de que El hecho de que Un gobierno Apruebe ciertas cosas No necesariamente Significa que estén bien Amén So por ejemplo Ante los ojos Aleluya Aún ya de gobiernos Y de Y de Y de Mucha parte de la sociedad Hay ciertas cosas Que ya están bien Y ante Y ante nuestros ojos Puede aparecer O aparentar De que Pues ya Casi cualquier persona Piensa así O está siendo así Y es lo que La palabra de Dios Nos dice No os conforméis A este No te amoldes Al sistema De este mundo Amén En las diferentes Épocas Los diferentes Tiempos Aleluya Que dicen Pues es que Todos se visten así Que estamos Que queremos decir Pues por eso Yo también ya Me he visto así Pues todos se visten así Ya todos son así Pues en que año Estás viviendo mamá Si Pero la palabra Dios dice No No os conforméis No os amoldéis A este mundo A este sistema Amén Pues ya Ya todos beben Ya todos Toman Ya todos Fuman marihuana Es normal Todos lo hacen Si No te adaptes A este mundo No te amoldes A este mundo Se da cuenta Si la palabra de Dios Por eso nos dice Gloria Continuamos leyendo Hasta ahí Con eso Amén So dice No os conforméis Amén So quien toma La decisión De amoldarse Nosotros Nosotros tomamos La decisión De amoldarnos Hermano O mantenernos En la misma imagen Que el Señor Nos muestra Esto hermano Se aplica En todas las áreas Todas las áreas Note Tengo Ya voy para 20 años En el Evangelio Y una vez Y otra vez Lo he visto Las mismas iglesias Ven que unos Están haciendo algo Y luego ellos 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 adaptan Eso No importa Que no sea bíblico Si les está Atrayendo gente Ellos lo usan Si Este sistema Opera en todas Las áreas En todas Las ramas Hermano Y nosotros Tenemos que tener Cuidado En el nombre De Jesús Por eso Dicen No os conforméis A este mundo No os conforméis A este sistema Y he visto Iglesias He visto ministros Ven que Estos están Estos están Haciendo esto Y les está Funcionando En el sentido De que De que De que Personas están Viniendo a la iglesia Amen Y si Por un tiempo Hermano Parece ser que Se llenó Prosperó esa iglesia Pero de repente Ya no están ¿Por qué hermano? Porque todo Lo que es Producido por la carne Trae corrupción Todo Everything Tal vez Tal vez No en un Otro día Lo vea Tal vez No lo vea La otra Semana Tal vez No lo vea El otro Mes Pero eventualmente Producirá Su naturaleza Amen So dice No os conforméis A este mundo Sino transformados Transformados ¿Me sigue hermano? ¿Cómo viene la transformación? Dice Sino transformados Por medio De que De la renovación De la renovación ¿De qué hermano? De nuestra Gloria a Dios Aleluya Mente De nuestra Alma O sea que Esta parte De aquí hermano Esta parte De nuestra alma Es el centro De la balanza Y la balanza Se inclinará Hermano Para un lado O para el otro Todo depende De lo que le estemos Poniendo aquí A la balanza Hermano Si a nuestra alma A nuestra mente Gloria a Dios Aleluya Le estamos poniendo Aleluya Las cosas De la carne Y las cosas Del mundo La balanza Para donde cree Que se inclinará Para este lado Para la carne Y no me quiero Adelantar hermano A esto Pero observe ¿Cómo viene la renovación? ¿Cómo viene la transformación En la vida de una persona? Cuando esta Aleluya Decide Cambiar Su forma de pensar ¿Qué quiere decir Cambiar nuestra forma De pensar? Reemplazar Un pensamiento Por otro Y esto opera En los dos lados Vemos aquí A una persona Que está caminando En lo justo En lo correcto Y de repente Lo vemos Que está yendo En una dirección Totalmente opositiva Está yendo En lo justo Y en lo correcto De repente Y va en una posición Totalmente contraria Que va Comienza a vivir Una vida Aleluya Injusta E impía Y perversa ¿Por qué? ¿Dónde ocurrió Ese cambio? ¿Dónde ocurrió Aleluya Ese reemplazamiento De dirección Aquí? En un momento En su vida Comenzó a pensar Diferente Y esa forma De pensar Lo llevó En una dirección Totalmente diferente Por eso La victoria O la derrota Se definirá En nuestra mente En lo que estamos Poniendo en nuestra mente Y como nosotros Estamos pensando Amén So ahí tenemos Que la transformación De la persona Viene cuando Esta renueva Su mente Terminamos Continuamos leyendo Aquí Amén Sino transformados Por medio De la renovación De nuestra mente ¿Qué quiere decir Renovar nuestra mente? Reemplazar Unos pensamientos Por otros Amén No puedo decir Nos casamos Nos juntamos Porque eso era Normal para Nuestra sociedad Yo no conocía Tal cosa Como fornicación Eso no era Para mí No significaba Nada Para mí Era normal Pensar Vivimos juntos Estamos en unión Libre Y yo era Completamente Estaba completamente Satisfecho con eso ¿Por qué? Porque era la única Línea de pensamiento Que yo tenía Y conocía Por años Vivimos así Sin ninguna Conciencia De condenación De veras No tenía Ningún problema Con eso ¿Por qué? Porque no tenía Otra línea De pensamiento Cuando venimos El evangelio Y Cristo Cambió nuestras vidas Amén Y todavía Estábamos viviendo Igual No nos habíamos Casado Este No habíamos Recibido No nos habíamos Casado En el orden Divino Y la pastora Me dice Vamos a casarnos Y yo sin ninguna Malicia Sin ninguna Otra intención Le dije Pues ¿Para qué? Un papel No va a demostrar Que te amo Más o menos Yo te amo Yo no necesito Eso Porque era mi Forma de pensar Y ya era cristiano Ya había entregado Mi vida a Cristo Pero la renovación De mi mente Todavía no había venido Ya había nació De nuevo En mi espíritu Pero mi mente Seguía igual Que cuando todavía No era cristiano Y es lo que Todos necesitamos Entender Una cosa Es el nuevo Nacimiento Otra cosa Es la renovación De nuestra mente Reemplazar Nuestra forma Nuestra forma de pensar O nuestros pensamientos Por otros De donde agarramos La otra línea De pensamiento De la palabra De Dios La palabra de Dios Nos muestra La mente De Dios La palabra de Dios Nos muestra Como Dios Piensa Esta palabra Esta palabra Ha sido traída A ustedes A través del Ministerio de Templo Cristiano Aposento Alto En la ciudad De Oleita Kansas Confiamos Que nuestro fruto Permanece en usted Le invitamos A que nos siga A través de las redes Sociales Y en nuestro Website En www.aposentoalto.net Y recuerde Mañana Estaremos Continuando Con este tema Los esperamos Gracias